Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Los cristianos católicos estamos invitados a convertirnos en artesanos de paz. Todos podemos construir la paz a base de buenas palabras, de sonrisas, pero sobre todo de comprensión con los demás, a base de saber disculpar y saber perdonar. Todos podemos no solo restablecer diálogos de paz, si ésta se ha perdido a causa de ofensas, ataques o maltratos, sino prevenir que se dañen nunca. Eso se puede conseguir por el respeto a la vida, a la honra, a los derechos, a los bienes ajenos. Ojalá nunca hubiese que cortar las relaciones con nadie. Ojalá nunca tuviésemos que herir a nadie, sea física o moralmente. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.